Vídeo, PH, podemos hablar, Telefe, la consigna en PH, podemos hablar, el ciclo que conduce Andy Kuznetsov, por la pantalla de Telefe, era que pasaran al punto de encuentro aquellos que habían llorado en el último tiempo. Y, si bien el mismo reconoció que no había llegado a las lágrimas, de todas formas Aníbal Pachano dio un paso al frente para narrar sus sentimientos al escuchar la denuncia de Telma Fardín contra Juan D'Artés. Me acuerdo que le hablaba a la televisión, enojado, porque yo también lo conozco, a D'Artés. Y la verdad que lo tengo que decir con todas las palabras, es un hijo de Pú, es así de corta. No me importan las razones, si quiere hacer psicología barata, pero me pareció que eso no se hace con una criatura, con nadie, ni siquiera con un adulto, sentenció el artista. Me parece que son niveles donde hoy la sociedad tiene que aprender a cortar con esta situación de A, bueno, porque tiene la polerita corta, K, bueno, porque muestra tal cosa, y también bajar la intensidad en las... Redes de esta cosa del muestrario físico que se genera, y creo que ha sido como una moda en los últimos años, agregó el coreógrafo, quien recordó su historia personal con el tema del llanto. Yo de niño era súper llorón, y una vez mi mamá me dijo, ando quiero que llores más. Y me acuerdo que me paré sobre la mesa, porque era un enano, y le dije, a nunca más me vuelvas a decir que no llore, porque es mi descarga a tierra, y me lo acuerdo tal cual, contó. La vida me llevó a olvidarme de llorar, y después lloré mucho con la muerte de mi mamá, que para mí fue todavía un duelo no resuelto, y después lloré cuando me enteré de lo que tengo, pero a solas. Porque no hace falta hacer un duelo de lo que pasa, sino hacer una descarga y transmitirle a los demás que se puede, confesó. ¡Gracias!